Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, siempre planteando las cosas como son. Vamos con los saludos de esta tarde. Usted puede escribir si está en cualquier parte del mundo, saludarnos, plantear sus comentarios, lo que sea que yo me tomo el tiempecito para saludarlo o para comentar lo que usted diga. Condetre fue el primero, dice desde Jainamosa en sintonía. Vladimir Acevedo nos manda saludos, presentes desde Lawrence. Julia Frutuoso, hola Willy, que sea una tarde feliz. Gracias, Julia. Jiménez Enríquez nos da las buenas tardes, dice apreciado Willy Paz, el señor le bendiga, igual de cada uno de los suyos, de igual manera a sus seguidores, siempre en orientación al país con su coherencia. Gracias, Jiménez Enríquez, por esa apreciación que usted tiene de nosotros. Domingo Castillo, desde Washington DC, nos da las buenas tardes, nos bendice. Dice, Domingo, ¿y cuál será la desgracia del pueblo dominicano? Es duro esto, ¿verdad? Estos tipos han entrado como la conga y simulando. Y con la colaboración de ese grupo de buenos para nada que se denomina periodistas independientes. Fíjense que esos individuos se pasan hablando de Danilo, de de Lionel, coño, están barriendo con el país, ustedes metiéndole cuentos a la gente. Grupo de charlatanes. José Núñez, buenas tardes a todos, Willy, al que le moleste tu objetividad y franqueza con la que habla, que se pongan como quieran, porque esa es la esencia de tu programa y por eso te sigo donde estés. Gracias, José Núñez, desde Nueva York. ¿Verdad, José? Jiménez Enríquez dice, esperando que pronto... Ok, abra la cuenta para poder apoyarle. Me gustan mucho sus opiniones. Siempre vertida en... Seguido desde hace tiempo en los programas anteriores. Gracias, Jiménez Enríquez. Gracias. Gracias, doble. Domingo Castillo. Si el pueblo dominicano no despierta, nos quedaremos sin país. Otra vaina, porque esto está lleno de haitianos. Y ya los haitianos no se remiten a los campos, ni a las cosechas, ni siquiera a la vendutería. Usted se lo encuentra por cualquier lado. En zonas residenciales ya la presencia haitiana es normal. Y no es que yo quiera un aparté ni nada por el estilo. Pero cuando usted ve eso, se da cuenta de la masificación, del éxodo que hay. Y el señoritongo del palacio, con los brazos cruzados, hablando de que de un muro, dos o tres alcahuetes de la oposición, haciéndole coro. Diciendo que lo están mal aconsejando. Señores, el presidente de la república es el hombre mejor enterado del país. Tiene muchísimas agencias que le dicen lo que hay. Abinadel está durmiendo a la población, y yo creo que es una jugada peligrosa que está haciendo, con un fuñido muro que hay ahí, o como que le dicen, una valla. Y cuando estemos llenos de este año, usted cree que ya, la fusión sin darnos cuenta, ¿qué usted va a hacer y dónde usted va a vivir? Porque la gente eso no se lo va a perdonar jamás. Y se va a tener que ir a Panamá a gozar su vida con la ochor que usted tiene ahí, o a las vírgenes donde usted tiene otra ochor. Porque aquí no va a encontrar sosiego, porque el pueblo dominicano no le va a perdonar eso. A él y al grupo que está apoyando esa vagabundería. Todavía el pueblo dominicano, usted ve mucha gente alterada en las redes, pero todavía no ha reflexionado lo que está ocurriendo en este gobierno. Lo primero es que lo está escogiendo de pendejo, diciéndole que están haciendo un muro, que tienen guardia, que tienen vaina. Y le he presentado por ahí el éxodo. Y si usted no ha visto el éxodo, salga a cualquier punto de la ciudad capital, no importa dónde usted esté. Y chequee la presencia de nuestros vecinos, que ya pronto serán dominicanos o dominico-haitianos, o le cambiarán el nombre a la república, por lo que estoy viendo en la Feria del Libro y todas esas pendejadas. ¿Usted cree que esa señora es la, Milagro Germán, es la promotora de eso? No, ella ni sabe de eso. Ella se siente feliz porque es ministra, y aquí, pero ahí no hay, donde Dios puso no hay. Y que me perdone lo descortés. Entonces, eso es un plan. Vamos a acoger a esta joven, aún, y vamos a ponerla de cara ahí, mientras nosotros elaboramos políticas. Porque tengo compromiso internacional. Será para Nueva York que se va a ir a Binader cuando ya estemos en función. Aquí se va a armar un lío del carajo, repito. Y la gente, eso, este, el sentimiento dominicano crece cada día más con la presencia de nuestros vecinos. Eso se lo digo al presidente de la república y a los políticos que inciden en ese tipo de cosas dentro del gobierno. ¿O es que piensan ponerlo a votar? Porque solamente, tal vez así, ustedes pueden llegar a algo. Porque todas esas cosas que yo he mencionado aquí lo hacen ver mal. Y miren que yo no he hablado de comida, no he hablado de la inflación, de lo duro que está esta vaina. Mientras este grupo de pandilleros están asaltando los bolsillos de los dominicanos. Usted sabe lo que es un mediquito, y me perdonan los médicos, sin ese cuato, porque ese le cabe el nombre de mediquito. Lo ponen porque es familia de una perremeísta. ¿Cómo se llama la perremeísta? Para dar el dato completo. Vamos a ver, aquí lo tengo. Es Carle Benzán. Ella aparece en todos los lados y escribe muchísimo en Twitter. Porque es familia de ella. Y porque es socio de Fran Ramírez, el diputado, según dice el legal del PRM en San Juan de la Maguana. Tienen zona libre para eso. El tipo se ha comprado tres jipetas, una para él, dos para las hijas. Puso a la ex mujer en otro lado. El rey de San Juan. Este pobre abogado ha enviado comunicación a todos los lados. Este pobre iluso perremeísta, que cree que está en un partido que sirve. Ha enviado comunicación a la presidencia, a esto, a los otros, a la procuraduría. Y nadie le hace caso, porque eso es práctica gubernamental. Vamos a seguir con los saludos. Me voy enfuegurando así, entonces. Vamos a ver. Pablo Castillo nos saluda. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Pablo. Roberto Clemente. Roberto Clemente tiene un brazo así como el puertorriqueño. Bueno, en nuestro país hay dos países. Los que dicen los periódicos, las bocinas, los que dicen el Palacio y Homero. Pero allá abajo hay más de seis millones de pobres. ¡Seis! ¡Seis! Aquí hay más de diez millones de pobres. Si metes a los pobres haitianos también. Domingo Castillo. Dice que le den like. Olga Cabrera. Hola, Olga. ¿Qué tal? Estabas perdida, Olga. Olga se le meten unos viajes y se desaparece. Pero siempre nos sigue. Eso sí. Félix Herrera nos da las buenas tardes. Siempre estoy pendiente de tu comentario. Gracias, Félix. Inti Ramírez. Escuchando las cosas como son y saca músculo. Inti. Inti, ¿cómo vas? Roberto Clemente dice, ya el gobierno de Luis Abinader va a cumplir dos años. Y ya se ve añejo y viejo. Y solo le han dado miseria y amargura a los pobres. Mira, no han cumplido dos años. Joan ha cumplido dos años dentro de cuatro meses. Cuatro, cinco meses. Cuatro meses. Falta más que el carajo. O tres meses y pico. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo que Danilo dirigía? Bueno, si gana el PLD, que Dios nos libre. Este, bueno, pero yo, ya yo estoy, yo prefiero, yo no sé. Esos dos yo, porque estos tienen un, no han cumplido dos años y han acabado con todo. Y eso, miren, cuando usted descubre eso al año y seis meses, porque eso ya está, desde el primer día comenzaron a los sub. Y, bueno, porque a la gente de Danilo se le descubrió en el segundo periodo, y modestia aparte, nosotros fuimos promotores de eso. El compañero mío de ese tiempo, Niel Ramírez y yo, que comenzamos una campaña en el Canal 27 a las 12 del mediodía, en este mismo espacio, en el Canal Nacional de Informaciones, planteando las cosas como son. Pero se le descubrió, después del 16, como en el 17, fue que uno vino a despertar de todo esto. Esto no, porque esto no perdieron tiempo. Eran 16 años bajando aire. Entonces, como las langostas africanas, devorando cosechas de cereales en cuestiones de seguro. Bueno, dice Roberto Clemente que yo le dije que Luis Sabinader terminará, pero peor que Jorge Blanco e Hipólito Mejía. Cuando Luis salga del poder, saldrá vestido, voy a decir como el presidente Jorge Blanco, que en paz descanse, porque tú dices saldrá vestido de mujer y yo no puedo decir eso a un presidente, imagen y ejercicio. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, déjame dejar a Macarrulla tranquilo y déjame irme al cambio para seguir con otros temas.